El más grande de la Polonia ocupada, rodeado por paredes y alambres de púas. Sus habitantes vivían hacinados, los alimentos se escaseaban y las enfermedades hacían estragos. Ante la indiferencia del mundo entero, los nazis ejecutan en 1941 la solución final. Los judíos de los guetos son deportados a campos de concentración y exterminio, ubicados en su mayoría en Polonia. 250.000 morirán en Sobibor, 600.000 en Belzec, 700.000 en Treblinka. En Auschwitz, Birkenau, el número sobrepasa el millón. Las rebeliones en los distintos guetos llegan a partir de 1943. En Varsovia estalla el levantamiento de jóvenes guerrilleros comandados por Mordechai Anilevich, que resisten varias semanas ante un adversario notoriamente superior en armamento y cantidad de hombres. Con el inicio de 1945, los pocos judíos que aún quedan con vida son liberados por los aliados y una nueva vida comienza para todos ellos, con el duro mandato de dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. Después de los horribles años que habían pasado, los sobrevivientes tuvieron el coraje de recomenzar sus vidas en Israel y otros países como la Argentina. Ellos son testigos y cuentan sus trágicas historias a las nuevas generaciones como mejor antídoto posible frente a los grupos neonazis en alza, al creciente antisemitismo y las teorías que intentan minimizar y hasta justificar lo ocurrido con teorías pseudoacademicistas. Inaugurado recientemente y con el único objetivo de no olvidar el hecho más trágico de la historia contemporánea, el nuevo Museo del Holocausto, Yad Vashem en Jerusalén, recibe los horrores de la Shoah. En una de sus salas se encuentra una recreación de la calle principal del gueto de Varsovia. Los campos de exterminio y los restos de un vagón oxidado de tren son los testigos de las deportaciones de miles de judíos y forman parte de la sala llamada La Industria de la Muerte. La sala de los nombres está formada por una bóveda cubierta con fotografías y testimonios de 600 víctimas. El museo contempla y dedica además un espacio para describir la riqueza de la vida judía en Europa Oriental, previa a la llegada de los nazis. No queremos que la historia pase, queremos que sea memoria para el futuro. La frase cobra más sentido que nunca, en forma de recuerdo permanente, en forma de alerta. Ir precisamente al acto del martes próximo es decir que uno está a favor de la memoria. Específicamente estamos diciendo que estamos en contra de quienes niegan que el holocausto haya existido. Hay artistas como Juan Leirado, Valdo Laporte, Mariano Martínez, Julieta Díaz, Gastón, porque van a estar leyendo testimonios, leyendo historias reales de gente que estuvo allí, que confirma que efectivamente eso existió. Y nos estamos preguntando si el arte puede reflejar lo que pasó en el horror del holocausto. Ya está en nuestros estudios el artista Mariano Zapia, quien trabajó precisamente este tema, así que él nos va a contar cómo fue de primera mano su experiencia. Pero estábamos con Mariano Feuwer de la DAIA. Contanos, Mariano, entonces, cómo encararon ustedes el desafío de incluir el arte y cuál va a ser el programa del acto de este martes a las 20 en el Auditorio Belgrano. Este año hemos hecho eje en, digamos, contra el negacionismo y la banalización del término Shoah o holocausto, ¿no? Por eso elegimos expresiones artísticas que sean contundentes, que sean directas. El arte puede tomar muchos caminos. En este caso buscamos testimonios directos, buscamos en la parte musical, tanto la participación de los dos cantantes, de los jazanes que van a participar, que es Enrique Greenberg y Alberto Milichuk. Nos acompaña el maestro Santiago Ocho Surián y César Lerner para hacer una representación, una variación sobre el nocturno en dos sostenido menor de Chopin, que es la pieza que estaba tocando, habla de Mir Spilman, el pianista que luego escribió su libro y se hizo la película del pianista del gueto de Varsovia, cuando es interrumpido por las bombas que caen en la radio y se corta la transmisión. Siete años después vuelve a finalizar su pieza luego de haber pasado tifus, hambre, salvado luego también por un soldado alemán que le tiene lástima y lo ve como un artista y lo esconde. Entonces, de esta manera, estas dos manifestaciones, tanto la parte musical a cargo de Chotsuriani Lerner como los actores participando, y no me quiero olvidar, obviamente, del coro Sharim de Braika haciendo, digamos, un final fuerte y tradicional con el himno de los partisanos, ¿no? Este himno de la resistencia. Queremos, de alguna manera, con estas tres manifestaciones, mostrar que el arte puede estar al servicio de la memoria, puede estar al servicio de la vida y puede estar al servicio de enfrentar ese negacionismo a veces irracional y a veces racional, y enfrentar también la banalización, la pérdida de sentido de los términos. Cuando una palabra se usa para cualquier cosa, pierde su sentido, y acá estamos hablando de un holocausto, ¿no? Refrescame, entonces, ¿dónde, cuándo, cómo llegar? Bien, es el martes 21, a las 20 horas, en el Auditorio de Belgrano, rogamos llegar media hora antes. ¿Es Cabildo y Virrey Loreto? Cabildo y Virrey Loreto, la entrada es libre y gratuita, van a participar chicos de escuelas, van a participar instituciones, con lo cual la idea es que, como el año anterior, esté repleto de gente que quiera conmemorar y participar recordando, ¿no? Muy bien, Mariano, muchas gracias. Quedate porque vamos a hablar con Mariano Zappi, habíamos dicho que ya estaba en nuestros estudios, el artista, ¿qué tal, Mariano? Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Decíamos que el artista plástico Mariano Zappi estuvo produciendo en la AMIA durante más de tres meses una obra que tiene relación con este tema, ahora me lo vas a contar, pero hablábamos antes a raíz del acto este de la DAIA, si el arte puede o si debe meterse con estos temas, si puede o no haber mensaje en el arte, ¿cómo lo viviste vos en el trabajo de crear teniendo en cuenta un tema tan horroroso y trágico como el holocausto? Ante todo, quiero decirte que adhiero en un total a lo que dijo acá mi tocayo Mariano Fewer. En mi caso particular, para empezar yo te diría, yo no sé si el arte tiene que tener un sentido, es decir, tiene que dedicarse a... En mi caso particular yo sentí la necesidad de abordar este tema, mi amigo Helio Kapsuk me dijo, mira, hasta esta posibilidad nos encantaría que hicieras esto, AMIA apoyó el proyecto con infraestructura, con dinero y con espacio para poder hacerlo, esta gran pintura, y bueno, la hice. Es una cosa extrañísima fue para mí, convivir diariamente con el horror. Suponte alguien va a ir a escuchar los textos que se van a presentar ahí en Virrey, Lorito y Cabildo, bueno, va a recibir una emoción, va a reflexionar sobre el tema, va a tomar algún tipo de conciencia o reafirmar algo, pero estar todos los días con la cabeza, día y noche, día y noche, entrar en lo peor del hombre, en la... En fin, es la locura desatada. La verdad que fue muy complicado para mí, no quiero ponerme yo en ningún tipo de víctima, ¿no? No, no, pero digamos, vos lo... Estamos viendo el mural, ¿no? Pero digamos, vos necesitás sentirlo para crear o podés hacer que la obra refleje eso y la emoción está en la obra, o sea... Ambas cosas, ambas cosas. Porque además, si uno pensara, bueno, es algo que pasó terrible, espantoso. Pero ¿qué pasa si además tenés la sensación de que podría pasar otra vez? ¿Y por qué no? Si hay gente que piensa que se relativizan las cosas, se niegan las cosas, se corta una ruta porque hay un problema gremial y es un holocausto, te dicen. Entonces, todo se banaliza. Y lo que pasó fue espantoso. Y yo a veces pienso, y si hay otra posibilidad de que vuelva a pasar. Y si esto fue el principio de algo espantoso, en mis momentos ojos casi pesimistas, ¿no? También me parece que es bueno recordarlo y abordarlo. En mi caso particular, tomé un grupo de chicos, chicos buenos, chicos sanos, no víctimas, que fueron entregados al horror. Ellos están adelante de una gran cerca en el campo de concentración. Y atrás se ve toda la gran industria de la muerte, que eso fue el campo de concentración. ¿Cómo quedaste vos después de haber hecho la obra? O sea, digamos, ¿te modificó a vos también después de haber hecho la obra? Indudablemente, indudablemente. Yo no soy de engriparme, de enfermarme, nada. Realmente en años. Me enfermé. Y sí, estás conviviendo. Y sí, claro, tomás conciencia de que en todos nosotros hay algo espantoso que tenemos que luchar contra eso. Y que si uno lo deja crecer, bueno.